¡Hiepale! ¿Qué pasa gente? Aquí Crack de nuevo, estamos una vez más en un nuevo vídeo de Steam Deck y hoy os traigo el Taiko no Tatsujin, con el tambor y todo, probando lo que funciona perfectamente. No os puedo decir en qué plataforma ni qué juego en concreto es, para no tener ningún tipo de problema en el canal. Yo creo que ya sabéis por dónde van los tiros, pero vamos, os dejo ahí vuestra imaginación, yo creo que sabréis lo que es, viendo un poco el juego y tal, así que simplemente esto es una prueba de rendimiento, espero que la disfrutéis y nada, dentro intro. ¡Hiepale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡iggling Why ¡Gracias! Estían jugando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!